Hola buscadores de la oscuridad hoy hablaremos sobre un tipo de interrogamiento poco ético llamado colgamientos antes de empezar les pido que se suscriban y pongan la campanita para más vídeos, bueno vamos al vídeo. Esta comisión recibió abundantes testimonios de personas sometidas a este tipo de tortura, cuya aplicación se extendió por todo el periodo, especialmente por parte de los organismos de seguridad especializados en la represión. Junto con inmovilizar a la persona, este método mantiene a la víctima en posiciones forzadas que pueden tensionar las articulaciones hasta la dislocación, provocando dolores que se acrecientan conforme pasan los minutos y las horas. Permanecer colgado, en especial por periodos prolongados genera, además, sensaciones de indefensión, abandono y humillación, derivadas del trato atentatorio contra la dignidad humana. Durante el régimen militar, los colgamientos revistieron diversas formas. Las personas fueron colgadas de una o de ambas muñecas, de uno o de ambos pies en posición invertida, de pies y manos amarrados a un palo puesto en posición horizontal, quedando el resto del cuerpo curvado, o bien de los brazos atados detrás de la espalda, método conocido como la paloma, que provoca dislocación de los hombros. El tiempo de colgamiento, librado al arbitrio de la gente a cargo, podía ir desde unos minutos hasta varios días. Por añadidura, la persona colgada, con bastante frecuencia debía padecer amenazas, insultos, humillaciones, golpes, mientras se hallaba desnuda. En algunos casos, incluso se les aplicó electricidad o se les sometió a algún tipo de agresión sexual. Mención aparte merece un tipo de colgamiento especial, más sofisticado, llamado piguelo o pau de arará, palo volador, en portugués. Primero se amarraban las manos, luego éstas a los pies cruzando una barra o un palo en sentido horizontal por entremedio del espacio formado. A continuación, esa barra o palo se colgaba en forma horizontal, con lo cual la víctima quedaba en posición invertida, colgando de manos y pies, amarrados entre sí. En ocasiones la barra se hacía girar, y aumentaban así los dolores. El pau de arará fue utilizado principalmente, por los organismos de seguridad. A menudo, las personas que sufrieron cualquier modalidad de colgamiento, más tarde sino de inmediato, presentaron algún tipo de lesión en la columna. Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el regimiento de Copiapó, Igi Región. Fui llevado al cuartel del regimiento. En ese recinto me ataron los pies con las manos, por detrás. Luego me ataron un cordel desde los pies a la boca abierta y, mediante un lazo tiraban el cordel, haciéndome doblar la espalda y la cabeza hacia atrás, hasta extremos insoportables y muy dolorosos. A continuación, estando atado en la forma descrita, me colgaron de un árbol y fui pateado y golpeado con una metralleta, hasta aturdirme. Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Comisaría de Carabineros de los Andes, B Región. Pienso que era como un camarín, procediendo a amarrarme las manos y colgarme en una especie de espaldera, se me moja la espalda procediendo a darme golpes con elementos de goma, lumas, interrogándome, donde se encontraban las armas y por algunos compañeros de partido. Mujer, detenida en enero de 1974. Relato de su reclusión en el recinto de la Diná de Calle Londres 38, Región Metropolitana. Me trasladaron a otra pieza en donde me hicieron desnudarme completamente. Luego me amarraron las muñecas con los tobillos quedando totalmente encogida. Enseguida colocaron una barra entre mis muñecas y los tobillos quedando suspendida de un mueble. En esta posición me golpearon los oídos y me aplicaron electricidad en las sienes, en los ojos, en la vagina, en el recto y en los pechos. Me interrogaban por nombres de personas, les dije que no conocía a nadie, entonces me volvieron a golpear y aplicar corriente. En la boca me colocaron un paño, el que me lo sacaban a ratos para que hablara. Hombre, detenido en enero de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la Diná Villa Grimaldi, Región Metropolitana. En una oportunidad me colgaron desnudo, amarrado con los brazos a la espalda y me aplicaron corriente en las partes más sensibles, especialmente genitales, hasta la pérdida del aliento. Hombre, detenido en diciembre de 1983. Relato de su reclusión en el Cuartel General de Investigaciones, General McKenna, Región Metropolitana. Al llegar al final de la escalera que bajamos era todo frío y húmedo, sin preguntar nada. Me hicieron sacarme la ropa, menos las vendas, me hicieron sentarme en el suelo, recoger las rodillas y con mis manos amarradas pasarlas sobre mis rodillas. En ese momento, sentí que introdujeron un fierro entre las rodillas y antebrazos, sentí correr dos objetos, posiblemente muebles. Tomaron el fierro entre cuatro personas, lo sé porque conversaban entre ellos, y fui colgado. Una vez colgado procedieron a poner objetos duros en mis ojos, posiblemente bolitas, luego objetos metálicos en mis muñecas, tobillos, sienes, ano y pene. Luego me amordazaron introduciendo estos objetos metálicos en mi boca, precisamente en mis molares. Cuando me encontraba en esta situación, sentí ruido de papeles que ponían debajo de mí. En ese momento sentí lo aterrador, que fueron fuertes descargas eléctricas, en las cuales veía mi cuerpo totalmente iluminado con un resplandor intenso, sentía morir de dolor y de asfixia. Perdí la noción del tiempo, solo sé que de vez en cuando me sacaban la mordaza y vomitaba en abundancia, luego volvían a lo mismo. Desconozco la cantidad de sesiones que fueron. Al término de cada una me dejaban colgado y decían, dejemos descansar a este huevón. Yo sentía sus pasos alejarse y sentía un alivio, pero inmediatamente volvían, aparentemente no eran los mismos, y decían ya descansó mucho este huevón y continuaban con el flagelo primero. Bueno hasta aquí el video hasta la próxima.